Hasta el día de ayer domingo, la cantidad de escuelas reportadas que han sido afectadas por las fuertes lluvias y los vientos huracanados, sobre todo en el litoral del Pacífico, ascendió a 282 escuelas. Esa situación nos lleva a hacer una revisión detenida acerca de los principales problemas que han presentado producto de las fuertes lluvias y la situación se resume de la siguiente manera. En primer lugar, los techos, producto de los vientos huracanados, muchas de las escuelas los perdieron. Igualmente, hubo inundaciones en algunas de ellas y otros problemas menores. Las áreas donde mayor dificultad ha habido son Quetzaltenango, Solomá, Escuintla y Xuchitepec. Repito, 282 escuelas afectadas en los últimos días, producto de las fuertes lluvias y de los vientos huracanados. Los lugares de mayor dificultad son Escuintla, Quetzaltenango, Xuchitepec y Solomá, siendo, repito, Solomá la que lleva la delantera en cuanto al número de escuelas afectadas. Hemos conversado hace unos minutos con el ministro de Desarrollo, que nos está ayudando fuertemente en la recuperación de las escuelas que habíamos estado reportando como afectadas, para ver si podemos sumar a esas escuelas las que han sido afectadas en las últimas semanas.